Vamos a grabar el tratamiento Fósforo, nitrógeno, algas Una planta con hoja más larga Y mayor número de hojas Vemos al testigo Sistema radicular Tenemos detallitos con el aire Aquí vemos la estructura Vamos a tomar una planta Para medir su tamaño Su diámetro Su zona radicular Creo que podemos hacer esto Para poder medir Su sistema radicular Vamos a buscar la más bonita Esta mera Cualquiera de estas dos Entonces aquí está esta planta Y aquí está esta Aquí vemos su sistema radicular Este es el testigo Vemos la planta Y la podemos comparar Contra el tratamiento Testigo Y tratamiento Aquí como medida Pusimos este Tubo de aluminio Igual si ponemos Juntas Las dos Y comparamos Ya se las ponemos Juntas Sería algo así Dejamos una planta Sería comparar Estos dos Tratamiento Versus el testigo Una notoria Mayor elongación De las hojas Y un mejor sistema Radicular